Yo sé que trae muchas ganas de darme pa' abajo, que me dé la cara Yo como quiera lo atiendo, como quiera al entre no traigo más nada Yo solito le hago frente a toda la gente que mande en contrarios Ya se está haciendo costumbre matar dos o tres de los que matan diario Este día no lo recibo porque a domicilio te haré una consulta No quiero tantos pacientes porque mucha gente se muere sin culpa Dicen que en el negocio siempre son los socios los que te traicionan Cuando sale muy buen queso que vale alto precio y lo haces talonas Pero soy toro encartada y se van a traer los que me salga ahora Seca en las torres gemelas se murió mi abuela que eran importantes Que no te llene de plomos si nosotros somos narcotraficantes Para mi remordimiento de veras que siento darte un gran regalo Que color quieres la caja te gusta plateado en color dorado No se te olvide en el viaje llevarle el mensaje a tus expi toleros Que no les quede la duda que yo con las diodas como me divierto Ya con esta me despido me llevo un petido que es como una bomba México, Estados Unidos, Panamá, Perú, Venezuela y Colombia Y está directo conmigo Coba, Puerto Rico, los traigo en la bolsa ¡Ay!